Buenos días, amada familia. Que la luz de Jesús resplandezca sobre sus vidas y alubre nuestros caminos en este tiempo. Ya llegó CDF niños online. Recuerda que este es un tiempo para nuestros pequeños, así que llámalos ahora mismo. Hola niños, qué chévere tenerles de nuevo. Hoy vamos a aprender acerca de cómo brillar con la luz de Jesús. ¡Sí! Reserva tu mayor aplauso para después de nuestra cuenta regresiva. ¡Vamos! Tres, dos, uno, a girar y girar. Personaje. Hola Lemu, qué gusto darte la bienvenida a CDF niños online. Gracias Pastor Santi, estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Y quiero contarte que hoy vine acompañado de unas amigas. ¿Las quieres conocer? ¡Claro! Con mucho gusto. Aquí todos son bienvenidos. ¡Hola niñas! Hola Pastor Santi, hola Lemu. ¡Hola! Estoy muy emocionado por lo que vamos a aprender el día de hoy. ¡Sí! Hoy vamos a hablar sobre las verdades de Dios. Y vamos a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¡Sí! La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En este tiempo, muchos se están preparando para una fiesta de disfraces. Mmm, caramelos y calaveras. Ah, te refieres a Halloween. ¿Qué es eso Pastor? Es una celebración a la muerte. Y es una celebración muy antigua, creada por un grupo de personas llamados los celtas. Ellos lo inventaron. Pero ahí les va la primera verdad. Estén muy atentos. Juan 14, 6. Nuestro Dios es un Dios de vida y no de muerte. ¿O sea que a Dios no le agrada Halloween? No, a Dios no le agrada Halloween. Y no le agrada lo que las personas hacen en ese tiempo. Porque celebran la oscuridad. Y ahí les va nuestra segunda verdad. Estén atentos. Juan 8, 12. Nuestro Dios es un Dios de luz y no de oscuridad. ¡Oh! ¡Pastor, pastor, pastor, pastor! Ya he visto que todo está decorado con calaveras, brujas y fantasmas. Pastor, ¿debemos hacer lo mismo? No, para nada. Porque esta costumbre lo que busca es celebrar al enemigo y no a Dios. Y ahí nos va la tercera verdad. Atentas chicas. Levítico 18, 30 dice que no imitemos las cosas malas de este mundo. O sea que también es malo disfrazarse. No, los disfraces no son malos. Es más, son súper divertidos. Lo malo es que las personas con la motivación incorrecta se disfrazan en estos tiempos para hacer cosas que no son buenas. ¡Guau! Estas verdades me han hecho libre. Sí, Dios quiere que vivamos en la luz y que no participemos en las obras de las tinieblas. Sí, Dios ha vencido la oscuridad para que vivamos en libertad. Sí, debemos ser radicales y formar parte del ejército de Dios para alumbrar a los demás. Entonces en este mes celebraremos juntos la luz y la vida. ¡Sí! ¡Sí! Ahora niñas, dilemo qué tal si me acompañan para escuchar al búho sabio decirnos el versículo de esta semana. ¡Sí! ¡Vamos! Adelante búho sabio. ¡Versículo de la semana! ¡Buenos días, niños! Bienvenidos al Rincón de la Luz y la Sabiduría. Vamos al gran libro para que descubramos el versículo de esta semana. Juan 8, 12 Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con la luz de Jesús debemos brillar para que la oscuridad no visite tu hogar. Una vez más, Juan 8, 12 Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Chao, niños! ¡Actividad! Hola, niños. Hoy vamos a hacer una lámpara de la luz. Lo que necesitarás es una cartulina, papel celofán, una regla, un marcador, un lápiz, una tijera y escocho. Lo primero que vamos a hacer es medir 1.5 centímetros a nuestra hoja o cartulina. Después, vamos a hacer una línea. Cuando ya tengamos nuestra línea lista, la vamos a recortar. Y la dejamos aparte. Después, vamos a doblarla por la mitad. Cuando ya tengamos nuestra cartulina doblada, vamos a medir 2.5 centímetros. Después, vamos a hacer una línea. Cuando ya tengamos nuestra línea, vamos a medir 2 centímetros. Arriba y abajo. Ahora vamos a hacerlas abajo. Cuando unas las líneas, se va a ver así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir. Yo celebro la vida y la luz. Después, lo que vamos a hacer es recortar las líneas que hemos hecho. Solamente está la línea que hicimos primero. Cuando hayas cortado todas las líneas, vamos a abrirle. Y la vamos a poner por el otro lado. Y vamos a pegar el papel cedefán con scotch. Después, lo que vamos a hacer es cerrarla. Asegúrate de que coincidan las líneas. Cuando ya estén así, vamos a poner scotch en los dos extremos. Te debe quedar así. Con la tira que nos sobró, vamos a ponerla. Vamos a ponerle encima y dentro de la lámpara, pegándola con scotch. Ahora ya tenemos nuestra lámpara de la luz. Recuerda, toda esta semana, celebrar la luz y la vida. ¡Qué bendición la palabra de hoy! Recuerda ser lumbrera donde quiera que vayas. Y compartir con tus amigos la luz de Jesús. ¿Viste que hoy realizamos nuestra lámpara? Cuélgala durante esta semana en la puerta de tu casa para que todos sepan que tú celebras la luz y la vida. Gracias por estar con nosotros hoy, niños. Nos vemos la próxima semana. Sin embargo, no te olvides de ponerle like a este video y de compartirlo con todos los que conoces. ¡Chao, niños! ¡Bendiciones! ¡Gracias!